Aprecú sigue visitando los diferentes barrios del municipio de Zipaquirá para escuchar a la comunidad. Esta vez estuvo presente en el sector de La Mariela, hablando de una de las principales problemáticas, las vías. En este estado hace desde que se formó el barrio, como lo puede ver su merced, ahí se da cuenta del deterioro que hay en nuestras vías y son muy corticas. Bueno, ¿cuáles son las principales razones por las cuales las vías se encuentran así? Pues porque las administraciones en ningún momento ahora sí nos tienen abandonados y no hemos tenido el apoyo de las anteriores administraciones. ¿Cuál es la petición que ustedes hacen en este momento a la Secretaría de Obras Públicas y la Administración Municipal para que tengan en cuenta el arreglo de las mismas? Ya que nosotros tenemos legalizado nuestro barrio, lo que nosotros necesitamos es que vengan y nos echen una manita con la pavimentada, ya que el deterioro de las vías forma mucho polvo, si llueve mucho barro, donde las personas mayores y los niños se nos enferman, se nos entra la tierra hacia las casas, no vale ahora sí hacer nuestro aseo porque el deterioro de las calles es impresionante. Bueno, durante todo este tiempo que ustedes se han visto afectados, ustedes como comunidad y también como Junta de Acción Comunal, ¿han gestionado algún documento o algún proyecto para implementar aquí en el barrio La Mariela frente al tema de las vías? Sí señora, cuando estuvo la otra administración, nosotros hablamos con el señor alcalde que es saliente y él nos dijo que pues iba a mirar porque no le alcanzaban los recursos para el barrio. Bueno, señora Beatriz, por otro lado, ustedes también como comunidad le habían solicitado al alcalde municipal en el periodo anterior un espacio para la recreación de los niños. Háblenos sobre esta solicitud y la respuesta que ustedes obtuvieron. Pues nosotros solicitamos un parque para los niños, o sea, un espacio que teníamos que tener en nuestro barrio, pero en realidad el señor alcalde se le propuso de que aquí en el barrio había un lote donde el señor no lo vendía, pero al señor alcalde dijo que era muy pequeño y que eso necesitaba haber un espacio más grande para él hacerse cargo de darnos para las zonas verdes. Bueno, teniendo en cuenta que no fue atendida o que la respuesta fue negativa para ustedes, hagamos el llamado de atención a la actual administración para que tengan en cuenta esta opción que tiene la comunidad del barrio La Mariela para tener un espacio de recreación para sus niños y también personas adultas. Nosotros le hacemos un llamado a la nueva administración para que nos tengan en cuenta ya que en nuestro barrio tenemos muchos niños donde ellos quieren recrearse y la recreación es en las calles porque no hay un parque donde los niños puedan tener un espacio para su recreación. Otra situación que también se presenta aquí al frente, precisamente del barrio La Mariela, es el tema del peligro en la vía principal ya que se encuentra ubicado el colegio. Háblenos sobre esta problemática y cuál es la solicitud que ustedes le hacen a la administración para tener en cuenta. Nosotros el llamado que hacemos es que sobre la avenida, o sea, al frente de nuestro barrio hay un colegio donde las mamitas y los niños se encuentran en una condición de peligro, por lo que hay sobre la avenida principal, entonces van carros y lo que pedimos nosotros es unos dos policías para que nos los vengan y nos hagan el grande favor y nos colaboren con eso. Tenemos reductores, pero los conductores ya saben que reductores es cuando aceleran más su carro y entonces el peligro es de alguno de los niños o alguno de los papitos. Gracias. Gracias.